Disco nuevo El impresionante Omar Rojas Vamos a bailar sabroso Impresionante Sonido Fania 97 Vamos a mandarle su saludo maldita rana de la noche Rana, rana, ranas Simones Impresionante Sonido Fania 97 Sabe, suavecito Fania, 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 fania Fania, 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 fania Y el famoso Segue en el que va Segue en el que va Hey padrino Los muñecos de la quinta La mesa de inicio Y mi hermosa lunita Llegó el chaval Suéltalo Fania Impresionante Sonido Fania Vamos a bailar este tema Para el padrino Muñecos de la quinta Las malditas ranas de la noche Rana, ranas Simones Fania 97 Bonito lo bonito Impresionante Omar Rojas Suavecito Sale Fania, 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 fania Fania, 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 fania Y el famoso Sigue en el que va Sigue en el que va Y el vuelto El calor Fania 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 97 Esa noche Para mi compadre Parca Mi hermosa almita Fania Sigue en el que va Fania 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 97 Todos los genocos De Tlaxcala 5 El famoso bomba Y su amor Omana Sigue en el que va Fania San Puesana Del Favis No manches Pan, 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 pan Fania 97 Terrible cañón y escopeta Primón Enraza Loca Cacalotepe Se le respeta Inseño Chido Cholito Jesse José Para Pueñito Maldita Gaviota Toca El Biónico Pequeño Luisito Los niños La Reforma Santo Toribio Tascala Siempre Para Ligre Huesos Pania Para Puro Chamato Reverde Y Dali 97 Y Su amor Gallico Para Jenny Mori Roña Niños Del Futuro Pucanita El Muy Loco Siempre Pania 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 Y El famoso Sigue en el que va Vigre Hueso Y Llega Pania 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 97 Pocanitas Winnie Loco Pocanitas 97 Tornitos Loco Y el voluto De Tascala 5 El Mere Mi Loco Space El Petro Y el Perchito Y Somos Laurita Amor 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 Pan 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 Pania 97 Para Mi Osito Teddy Como Siempre Con La Pania Tras Las Malditos Kipi Impresionante Pania Solidar Los activos TV Somos mexicanos Tenemos San Azteca Los Primos Para Caimito Caimito Junior Zampachito Sarabia César Dragones San Rapalito Copa Pania Para Chavos Chiquilich Mino Carrabón Pioli Yopal Mosco César El Candito De Tascalan 5 Min Chalada La Bruja Impresionante Impresionante Y el famoso Sigue Miquel Pa Sigue Miquel Pa Sigue Miquel Pa Y Llegó El Pa Al Pania Pana 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 97 Los Chabajos De La Pania Chicos Pagos Chicos Pagos Chicos Pagos Chicos Pagos Impresionante Pagos Pagos Tascalan 5 Manikira 666 Toda Raza Estado De México Rubias Anceras Chispis Pania Para inseparables Y vamos on Víctor Moros Forever Inalcanzables Pequeños Gigantes Jorge Javis Que hoy nos acompaña